Y súper interesante el tema que vamos a abordar ahora, en instantes nada más, que tiene que ver con unir lo religioso con el marketing, mundos que parecían no tener nexo en común, por lo pronto así, con una simple lectura. El marketing mueve al mundo, dicen hoy en día, y es intención también, en este caso puntualmente de la Iglesia Católica, que genera una movilización precisamente entre los fieles a los efectos de, bueno, tal vez acercar más gente a lo que es la comunidad cristiana, o en todo caso que el mensaje llegue de alguna otra manera. Por eso es que con mucho gusto vamos a recibir al Monseñor Luis Trocoli y al publicista español Carlos Luna, muy bienvenidos los dos. Gracias por la invitación de Buendía Uruguay. Es un gusto recibirlos. Bueno, recién veíamos en imágenes lo que fue, ¿cómo fue que se le llamó? Las balconeras. Las balconeras, que fue un fenómeno de comunicación sin precedentes en nuestro país, ¿verdad?, cuando se acercó la Navidad, y que dio mucho que hablar, y que se consideró incluso como un gran hallazgo de la comunicación de la Iglesia con esas balconeras. ¿Monseñor lo vio, sí, usted también? ¿Qué puede decirnos con lo que fue, digamos, esa estrategia de marketing, quizás sin quererlo, pero que tuvo gran repercusión? Sí, bueno, a ver, yo lo vi un poco desde adentro, ¿no? Bueno, sin duda queríamos rescatar también el sentido religioso de la Navidad, que no se nos pasara simplemente como algo, como una fiesta de consumo, sino también centrarnos en Jesús, por eso el lema Navidad con Jesús. Y de ahí fue que empezamos a pensar lo de las balconeras, y que al principio hemos pensado, no sé, 5.000, 6.000, pero bueno, la demanda nos fue superando hasta que, bueno, se llegó casi a 30.000 balconeras, y además no solo en Montevideo, sino también que empezaron a pedir el interior del país. Y esto ha sido, bueno, un impacto fuerte, creo, cuando uno iba por la calle y a las balconeras, que, bueno, que recordaban de algún modo el origen de la Navidad y el sentido profundo. Como publicista, Carlos, que además venís de España, ¿te llamó la atención lo que ocurrió? Porque realmente fue muy vistoso, digamos, y fue algo distinto, ya no usando las redes sociales, que quizás es el momento de ellas. Me llamó la atención sobre todo el volumen de participación. Allí en España también es necesario recordar el verdadero sentido de la Navidad, y se han hecho iniciativas similares, pero la participación no ha sido tan exagerada. Entonces, felicidades a todos los uruguayos. El concepto del cambio de paradigma en cuanto a la comunicación es claro. Más allá de cuestiones de feo, de creencias o no, nadie puede cuestionar lo importante del mensaje que la comunidad cristiana tiene, en cuanto a valores, en fin, solidaridad. Ahora, ¿se había quedado un poco en el tiempo la manera de cómo transmitir todo ese concepto? Hay que ayornarlo, ¿es necesario? ¿Ayornarlo de otra manera para que a la gente le llegue? Yo creo que la gente está cambiando, los modos de relación están cambiando, las marcas ya no se comunican, se relacionan. Es un dicho que decimos mucho en el sector del que vengo, y ese es uno de los motivos por el que creamos Reinspira. Reinspira nace por una necesidad que existe en muchas marcas de volver a conectar con jóvenes, con otros segmentos de mercado, e igual que las marcas han tenido que reinventarse para volver a conectar con esos públicos, pues ¿por qué no la Iglesia debe de hacerlo? Más cuando además tiene, con perdón de la expresión, el mejor producto de la historia, bajo mi punto de vista. Y la gente se lo está perdiendo. Que vendría a ser la fe espiritual, digamos la parte espiritual. Ahora, me imagino que igual hay que combatir prejuicios con esto de asociar lo que siempre se ha, por lo menos creído que el marketing apoyaba la venta de algo, el consumo de algo, y tratar de seducir en definitiva a clientes potenciales para que lo consuman. Esto ha llevado a lo que vos decís, el mejor producto del mundo. ¿Qué nueva lectura hay que hacer de marketing asociado a lo religioso para no entenderlo de forma tan mercantil, en definitiva? Bueno, pues de hecho es una de las temáticas que vamos a abordar en el evento. El ver cómo el marketing ha sido una disciplina que viene del mundo empresarial, pero es una herramienta más. Nadie pone en cuestión que la contabilidad, que es otra disciplina que viene del mundo empresarial, no se usa en la iglesia. O la comunicación institucional, que también es una disciplina que viene del mundo corporativo y también se está usando en la iglesia. Entonces, ¿por qué no usar el marketing? Entendiéndolo bien, hay que ponerlo en su sitio. Nosotros no vendemos nada, no tenemos que vender nada. La fe es un don, es uno de los principios por los que se construye este congreso y no se va a conseguir a base de presupuesto ni de campañas publicitarias. Es un don y lo que sí que tenemos es que ponérselo fácil para que la gente se quiera acercar y descubrir un nuevo mensaje. Desde la libertad de la persona no vamos a intentar hacer ningún tipo de promoción dos por uno, ni tres por dos, ni ningún tipo de comunicación. Sí, habría que ver qué regalan. Exacto. Dos pecados al personal de la penitencia. Pero a ver, seguramente las características personales del Papa Francisco inspiren también a un montón de cambios en la iglesia. Que a mí se me ocurre, por esas afinidades que hay, son muy bien recibidas en esta parte del mundo, aquí en nuestro país. Y a propósito de toda esta propuesta, más allá de lo que destacamos, que fue la campaña de la balconera, ¿qué otra situación podemos advertir aquí en Uruguay a propósito de esta propuesta de marketing diferente en la iglesia? Bueno, como tú decías, sin duda el Papa Francisco es un gran comunicador y lo vemos cómo va llegando la gente de todos los niveles. Y eso también nos desafía a toda la iglesia a buscar cómo anunciar mejor a Jesús. O sea, no es la iglesia que se anuncia a sí misma o que quiere promoverse a sí misma, sino que queremos anunciar a Jesús, ser más fieles a ese anuncio de Jesús. Y bueno, es la iglesia que transmite el mensaje de Jesús al hombre de todos los tiempos. Así como fue hace dos mil años y ha seguido siendo en cada cultura, en cada región del planeta. Bueno, también hoy tenemos este desafío de comunicar y anunciar bien a Jesús, bueno, a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Utilizando distintas vías, porque más allá del medio de comunicación de la radio, hoy en día también tienen un canal, un canal de televisión, un canal web, en donde hay propuestas de programas diferentes, variados. Tuve el gusto de ser invitado de uno de ellos. Como que es visible y notorio la apertura que hay, ¿no? En cuanto a, bueno, transitemos otros caminos más allá de lo que pueda ser la participación en misa de los fieles, ¿no? Y son nuevos lenguajes de hoy que también tenemos que aprender a hablar, digamos, y a, bueno, a usarlos, ¿no? Para poder comunicarnos. Carlos, el tema de los jóvenes es otro, ¿no? De los puntos quizás más interesantes que plantea este encuentro. Seducirlos, acercarlos. Hoy, claro, son múltiples los estímulos que les llegan. ¿Qué nos podés adelantar a modo de estrategia, digamos, para poder, en definitiva, ir a ese segmento de público, si se quiere, con un mensaje que pueda provenir de la Iglesia? Bueno, yo creo que una de las claves es... La clave es la pregunta. Es decir, no es reflexionar cómo la Iglesia se acerca a los jóvenes, sino cómo los jóvenes se acercan a la Iglesia. Hoy en día, el marketing no trabaja la comunicación push, sino trabaja qué excusa relacional voy a darte para que tú quieras comunicarte conmigo, para que tú quieras relacionarte conmigo. Así nos puede poner un ejemplo. Y ahí la Iglesia, bueno, hay muchísimas marcas, ¿no?, que hoy en día hacen una campaña y rápidamente quieren que la propia audiencia les cuente cómo les va a ir el día, cómo les va a ir el... No es una mera comunicación push. Claro, sino una participación. Exacto, una interacción con el público, una relación. Y ahí la Iglesia es muy buena en ello, en acompañar, en relacionarse. Lo que pasa es que esa primera excusa comunicacional es la que hay que empezar a idear de forma creativa al joven del siglo XXI. Y esa es la clave, ¿no? La clave. Diseñar ese tipo de excusas comunicacionales para que el público quiera relacionarme conmigo. Luego ya todo lo demás viene dado. El 30 de septiembre, en el MUBI de Montevideo Shopping, entre las 9 y las 13, se va a estar desarrollando este evento. ¿Dirigido a quién específicamente? ¿A católicos, a practicantes, a gente vinculada a alguna congregación o a público en general? Sí, nosotros le hemos abierto a todo público. Y por eso a través de Red Ticket se puede ingresar, tener la entrada y poder participar. Digo, todo el que quiera participar, el que esté interesado, va a venir también Jorge Ostergel, que fue mucho tiempo vocero del Papa Bergoglio, del Cardenal Bergoglio, en aquel momento en Argentina. Es también Butler, de aquí de Uruguay. Y bueno, creemos que sea algo abierto y que ayude también a pensar, a reflexionar y que sea también, como él decía, interactivo, ¿verdad? No solo decir algo, sino también recibir. Y muy importante, no es un evento para profesionales del marketing, que nadie se quede sin ir porque, ah, esto no es lo mío, no entiendo de marketing, no sé. No, no, es un espacio para reflexión, para re-inspirarnos. Y puede venir cualquier persona, desde un párroco, hasta un cargo de una institución, desde un animador de parroquia, cualquier persona. Acercar, ese es el propósito en todos los sentidos, ¿no? A este encuentro, pero también en la comunicación, pretender justamente eso, acercar a la gente a ese mensaje que quiere predicar la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias, muy interesante. Y será entonces el 30 de septiembre, decía Fede, el 30 de septiembre, de 9 a 13, en el Mubi de Montevideo Shopping. Perfecto. Y las entradas están disponibles en Red Ticket. Muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Luis Trocoli y el publicista Carlos Luna, desde España. Gracias. Que viene especialmente para esto. Esperamos.